Por ese corte fue que se me acabó la batería del teléfono. Una batería, será pelea. Fue batería. Pelea. Toma. Una pelea entre la batería y el teléfono. El teléfono estaba luchando porque no se acabara la batería. Pues la batería ganó. Esto es fruta. No, literal. No vean esto si son menores de edad o le dan miedo la sangre. Wings. Scorpion. Mi cabeza que acaba. Ah. 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 Ahora voy a ver el fataliste para no equivocarme que me estoy equivocando. Tú antes te lo acuer... Tú antes lo hacía. Ahora es que te acuerdas. Ah, porque en Play... En PlayStation es diferente. Ay, ridículo. No, es que si me pongo el tirador como es. Ah, viste. Para adelante, para arriba, para arriba, para arriba. Impresionado. Creo que este no es fataliste. El señor Hulk tiene muchos problemas con esto. No, 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 no estoy viendo, no estoy viendo. No, pasen. Pausa, pausa, pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volvimos. Ahora sí se ve mejor porque es un poquito de noche y me va a tardar mal. Dios mío. Dios mío. Ah. Los huecos para afuera. Los huecos. Y son los huesos. Los huesos. Me los meten los huevos. Mira los huevos. Me la meten los huevos. Me sale con los huevos. Oh, my God. Pedrín. Eso va a doler por la mañana. Sí. Eso le va a doler en la mañana. Definitivamente. Chicos, no sé qué voy a hacer porque como yo les dije que me iba de viaje, si no subo video, pues posiblemente subo video por en casa de mi prima. Definitivamente. Así que yo no sé si va a subir video estos días. Pausa. Ya. Mira. Bueno, gente de YouTube, perdón por ese corte. Vamos a ver el video hasta aquí. Mañana un nuevo video. Bueno, por nada. Hasta mañana. Voy a seguir con el. Trancurso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío que me hago. Bueno, chao, pues. Chao, chao. Chao.